Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video de nuestro mini curso donde estamos creando nuestro calendario web. Bueno amigos, pues vamos a continuar con el curso. En el video anterior hicimos la última funcionalidad que era eliminar un evento. Digamos que terminamos la base de nuestro calendario y bueno, el día de hoy vamos a iniciar a agregar unas cuantas funcionalidades extras. Son bastantes, son varias, así es que no se preocupen. Según yo todavía faltan algunos cuantos videos. Y bueno, pues vamos a iniciar. El día de hoy vamos a realizar la funcionalidad para poder mover un evento de día. ¿A qué me refiero con mover un evento de día? Bueno, tenemos aquí nuestro calendario y por ejemplo tenemos aquí varios eventos, ¿no? Eventos que ya podemos eliminar incluso. Incluso, por ejemplo, este de las vacaciones, si yo le doy clic y le doy borrar, el evento se elimina, ¿ok? Ya no tengo ahí las vacaciones. Entonces, imaginemos que yo agregué, por ejemplo, aquí la tarea para el viernes y lo que quiero hacer es arrastrarla para el jueves. Quiero cambiarla para el jueves. ¿Cómo lo hago de manera fácil? Bueno, podría hacerlo, dar clic aquí y agrego nuevamente tarea, bla, 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 etc. Pero obviamente, pues eso no sería como que, digamos, lo más rápido. Si ya tengo yo aquí un evento, bueno, pues simple y sencillamente podría agarrarlo, arrastrarlo y dejarlo aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a nuestro Atom y lo que vamos a hacer es agregar una propiedad a nuestro calendario. Esa propiedad es la siguiente. Vamos a dar un clic en Enter, aquí antes de eventos, y vamos a poner la propiedad siguiente, ¿ok? Vamos a colocarnos antes, ojo, de nuestros eventos que ya tenemos nosotros en esta parte. ¿Por qué antes? Bueno, porque digamos que es como si inicializáramos nuestro calendario. Entonces, vamos a colocar la propiedad editable. Le ponemos dos puntos, true y una coma. Listo. Ya tenemos nuestra propiedad de editable habilitada. Recargamos acá y ahora ustedes pueden ver, o me van a decir, Daniel, no cambió absolutamente nada. Bueno, no cambió nada, pero en realidad sí cambió. Si yo agarro la natación y la arrastro, ojo, ya podemos mover nuestros eventos. ¿Ya se dieron cuenta? Ya puedo agarrar mi natación y arrastrarla hacia donde yo quiera. Por ejemplo, al día de hoy, que es 21 de abril. Bueno, ya puedo arrastrar mi evento, pero ¿qué pasa si yo recargo? Mi evento se regresa a donde estaba. Si yo lo pongo en el 22, estaba aquí en el 30, se regresa. Entonces, lo que necesitamos hacer ahora es agregar una opción para que éste permanezca en este lugar. Entonces, ¿cómo vamos a modificar eso? Bueno, pues vamos a regresar a nuestro atom y en la parte de abajo, donde tenemos ya nuestro event click, vamos a eliminar estos espacios para que no nos estorben. Vamos a agregar una coma y un evento extra en la parte de abajo. ¿Qué evento va a ser este? Bueno, este evento va a ser el event drop. Es decir, realiza algo cuando se suelte algo dentro de mi calendario. Creamos aquí la función, abrimos, cerramos paréntesis, abrimos, cerramos código y colocamos lo que es mi evento. Ok, el info, la información de nuestro evento. Perfecto. Aquí vamos a hacer uso de dos funciones que ya tenemos. La función recuperar datos formulario, que es esta que tenemos aquí, y la función modificar registro. Ok, vuelvo a repetir, recuperar datos formulario y la de modificar registro. Ok, recuperar datos formulario nos va a funcionar como ya nosotros estamos intentando modificar un evento. Bueno, primero necesitamos los datos que tiene ese evento, por ejemplo, su ID, su título, su descripción, etc. Todo eso. Y después necesitamos el modificar registro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que nosotros estamos haciendo al mover este evento de aquí a acá, es modificar su fecha. Ok, miren, vamos a ver esto. Yo voy a dar clic en el evento de natación. Su fecha me aparece del 30 del 03 del 22. 30 03 22. Ok. ¿Qué pasa si yo lo arrastro para acá y ahora doy clic en él? La fecha ahora me aparece 02 del 04 del 22. 02 del 04 del 22. Es decir, ya cambió su fecha. Pero el título del evento, la hora de inicio, la hora de fin, la descripción y el color, siguen siendo los mismos. Entonces, básicamente lo que hacemos es una modificación del evento. Pero vamos a ayudarle a nuestro usuario a hacerlo automáticamente. Es decir, cuando yo agarre mi evento y lo arrastre, bueno, ya debería de modificarse. Si yo recargo, obviamente se regresa. Pero vamos a indicarle que esto lo va a hacer automáticamente. Regresamos a nuestro Atom. Y en realidad, todo esto que queremos hacer, ya lo tenemos hecho. ¿Dónde? Pues lo tenemos hecho en la parte de arriba. Sí, justo esta parte que nosotros tenemos aquí es lo que nosotros ya tenemos hecho. Vamos a copiar desde el ID, el título, descripción, fecha de inicio, fecha de fin, hora de inicio, hora de fin, color de fondo y color de texto. Perfecto. Estos los vamos a copiar y los vamos a pegar en la parte de abajo. Perfecto. Tenemos nuestro ID o nuestro código, tenemos nuestro título, tenemos la descripción, fecha de inicio, fecha de fin, hora de inicio, hora de fin, color de fondo y color de texto. Perfecto. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, básicamente recuperar los datos que nosotros tenemos dentro de nuestro evento. Y después lo que vamos a realizar va a ser súper sencillo. Vamos a crear una variable, le vamos a nombrar registro y en registro voy a recuperar lo que son los datos de mi formulario. Bueno, perfecto. Una vez que yo tenga los datos de mi formulario recuperados, ¿qué es lo que hago? Modificar el registro. Y a esta función le envío el registro que recuperé anteriormente. Guardamos esto y sí, esto sería todo. Bastante rápido y bastante sencillo, ¿no? Bueno, vamos a guardar. Aquí tenemos nuestra natación que está el día 30, está el día 30 de marzo del 2022. Vamos a moverla para el día de hoy. Perfecto. Ya está movida. En teoría, esto ya lo habíamos hecho. Vamos a dar clic en recargar. ¿Y qué pasa? Ah, ahora mi evento ya no se ha regresado a donde estaba. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Vamos a revisar que esto esté funcionando de manera correcta. Vamos a ir al admin. Vamos a ir a nuestra base de datos. Perfecto. Eventos. Y aquí tenemos nuestra natación, ¿ok? Natación, clase de natación. Perfecto. Está el 04 del 21, ¿ok? A las 19 y el 04 del 21 a las 20. Bueno, vamos a actualizarla. ¿Qué les parece que ahora la ponemos, no sé, en el 2 de abril del 2022? La dejamos aquí. Venimos para acá. Ojo. Yo al arrastrarla, ya la modifiqué por completo, ¿ok? Aquí me aparece todavía del 04 del 21. Ok. Vamos a recargar esto. Y si se dan cuenta, natación, ya me aparece 0402. Es decir, antes estaba el día 21, que es el día de hoy, y ahora ya está el día 02. Perfecto. Pues eso quiere decir que lo hemos hecho de manera correcta. Ya pudimos agarrar un evento, arrastrarlo y que se modifique automáticamente, obviamente, con las funcionalidades que nosotros le hicimos. Recuperamos los datos del formulario, perdón, del evento. Una vez que tenemos todos esos datos en el formulario, los recuperamos, lo agregamos a una variable y después, a través de la función modifica registro, los enviamos a la base de datos. Sencillo. Tense cuenta como todas las funciones que hicimos en los videos anteriores, tanto recuperar datos formulario, como borrar registro, modificar registro y agregar registro, nos van a estar sirviendo para todas las funcionalidades extras que queremos agregar después. ¿Va? Perfecto. Pues, amigos, ahí tenemos otra funcionalidad sencilla, pero que es muy, muy, muy eficiente. Y si tienen alguna duda acerca de esto, bueno, no se preocupen, déjenme su duda aquí debajo en los comentarios o envíenmela a las redes sociales para que yo les pueda responder un poco más rápido. No olviden, amigos, compartir este video con alguien que crean ustedes que le puede funcionar. No olviden dejar sus likes, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.